¿Cuáles fueron las claves del triunfo? Yo creo que son muchas cosas, pero me parece que por ahí lo más importante, si uno lo puede reducir, es en esto de estar cerca, escuchar y sentir, en esto de sentir los problemas de la gente y tratar de buscar soluciones. Y creo que también nosotros acá fuimos un ejemplo, yo creo que la dirigencia política de Mar del Plata, una campaña que incluso hablamos varias veces, una campaña que no hubo agresiones, que eso también se trasladó a la nueva elección en la calle, ni en las mesitas, ni en la pintada, ni en esto, y me parece que eso es muy bueno para lo que uno quiere construir. O sea, yo lo planteaba durante la campaña, algo que entiendo que se tiene que hacer para gobernar, ¿no? Y yo cuando alguien me dice, no, pero estoy, bueno, déjame escucharte, porque por ahí estoy equivocado, ¿no? Yo digo, no me siento el dueño de la verdad en ningún tema, y menos cuando uno le toca gobernar, yo creo que ahí tiene la responsabilidad de tener que escuchar a todos. Yo siempre digo, lo más importante de un intendente, en este caso de General Corredón, es escuchar a todos los sectores, más allá de los sectores políticos, ¿no? También todos los sectores, al turismo, a la industria, al comercio, a la hotelería, a la gastronomía. Me parece que este contacto es lo que nos está faltando para esa buena toma de decisiones que tenemos que hacer los maplandenses para empezar a ser una ciudad que no tenga el primer índice de desocupación, que tenga turismo a los 12 meses. Me parece que eso va a ser responsabilidad de todos, ¿no? De uno solo. Me parece que eso va a ser responsabilidad de todos, ¿no?